Aleluya, ven Contigo ser mi pecho, quiero ir a mi ser Me dedico, me dedico a dar solo un reflejo Te lo pego, te lo pego Te lo pego, te lo pego Te lo pego Te lo pego, te lo pego Me del sol de mi ser Te lo pego, te lo pego Te lo pego, te lo pego Te lo pego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!